Esta nota melodiosa Que suenan este rumbón Es pa' que lleves el son De esta charanga sabrosa Qué bonita inspiración Dicen las muchachas nuevas Lo mismo dice una vieja Ay, qué rica, sabrosona Yo con treinta años menos Dios mío, esto sería otra cosa Como goza medio mundo Con el ritmo de la costa Qué buena Yaranja Qué suave Se baila Pa' que baile sabrosón Esta nota melodiosa Que suenan este rumbón Es pa' que lleves el son De esta charanga sabrosa Qué bonita inspiración Dicen las muchachas nuevas Lo mismo dice una vieja Ay, qué rica, sabrosona Yo con treinta años menos Dios mío, esto sería otra cosa Como goza medio mundo Con el ritmo de la costa Que vuela Charanga Que suave Se baila Y de nuevo Fruco y sus besos Pa' que baile En la trompeta John Saxon Padilla Pa' bailar gozado Ya, 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 ya Quiero hablarte en esta ocasión No como un amigo Decirte que hace tiempo te quiero Con todo el corazón Que en mis noches eternas te sueño Dormida entre mis brazos Y que cuando te veo deseo Como un loco besarte Y que siempre cuando con otro hablas Yo siento que me muero Que en mis noches eternas te sueño Dormida entre mis brazos Y que cuando te veo deseo Como un loco besarte Y que siempre cuando con otro hablas Yo siento que me muero Un loco amor a mí me está matando Me ahogará el dolor Si no me amas tú Dame tus besos Vivita mía Duro tormento es tu indiferencia Un loco amor a mí me está matando Me ahogará el dolor Si no me amas tú Ven a mis brazos Cariño mío Quiero mimarte Quiero besarte Quiero hablarte en esta ocasión No como un amigo Decirte que hace tiempo te quiero Con todo el corazón Que en mis noches eternas te sueño Dormida entre mis brazos Y que cuando te veo deseo Como un loco besarte Y que siempre cuando con otro hablas Yo siento que me muero Un loco amor a mí me está matando Que en mis noches eternas te sueño Dormida entre mis brazos Y que cuando te veo deseo Como un loco besarte Y que siempre cuando con otro hablas Yo siento que me muero Un loco amor a mí me está matando Me ahogará el dolor Si no me amas tú Dame tus besos Vivita mía Duro tormento es tu indiferencia Un loco amor a mí me está matando Me ahogará el dolor Si no me amas tú Ven a mis brazos Cariño mío Quiero mimarte Quiero besarte Un loco amor a mí me está matando Me ahogará el dolor Me ahogará el dolor Si no me amas tú Dame tus besos Vivita mía Duro tormento es tu indiferencia Un loco amor a mí me está matando Me ahogará el dolor Si no me amas tú Ven a mis brazos Cariño mío Quiero mimarte Quiero besarte Quiero besarte Voy a tener un mundo a la medida Un loco amor a mí me está matando Donde tú y yo Y empeño La tierra del fuego será mi magia Por las aguas del romance Y con el color de nuestros sueños Cantaré el cielo azul brillante Y cantaremos En nuestra isla parados Ay gozaremos En nuestra isla parados Cantaremos En nuestra isla parados Ay, 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 ya En nuestra isla parados No existirán complejos ni maliciados Será un paraíso verdadero Yo vestiré tu cuerpo con caricias Y adornaré con orgullas tu pelo Bajo el ardiente sol de las pasiones Crecerá nuestro amor fuerte y risueño Y sin otras tareas y ocupaciones Bailaremos por el confe y el peño La tierra del fuego será mi maga Por las aguas del romance Y con el color de nuestros sueños Daré el cielo azul brillante Y cantaremos Ay, gozaremos Ay, cantaremos Bailaremos Ay, 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 en nuestra isla parada Y otra vez En el chorizo Ey, 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 ya, en nuestra isla parados 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 En nuestra isla para dos 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 Y ves siempre metida en mi mente, tú eres mi poder adquisitivo Hace una semana que te fuiste, y yo no puedo dormir tranquilo Y ves siempre metida en mi mente, tú eres mi poder adquisitivo Y yo pensando por donde andarás, y yo sufriendo con quien estarás Y yo pensando por donde andarás, y yo sufriendo con quien estarás Pensándote, pensándote, la paso pensándote Nunca me cambies por otro, regresa pronto a mi vida Tú eres la más consentida, tú eres mi amor y mi todo Nunca me cambies por otro, regresa pronto a mi vida Tú eres la más consentida, tú eres mi amor y mi todo Y yo pensando por donde andarás, y yo sufriendo con quien estarás Y yo pensando por donde andarás, y yo sufriendo con quien estarás Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Pensándote, queriéndote Quiero contarle mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero Y dice así Dice 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 En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perfecta Esclavitud perfecta Que lo digas a lo mío Nunca te dé Chango, 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 chango Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy mal trato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro guapo Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa negra se me respeta No le pegue a la negra Porque aún se escucha, se escucha en la verga No le pegue a la negra Que aún se escuche en la pereca No le pegue a la negra Español con el alma negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, porque el negro se te revela No le pegue a la negra Ya petó con el alma fría No le pegue a la negra No le pegue a la negra Abra puño y va a petar por fría No le pegue a la negra Porque la negra se te revela No le pegue a la negra 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 Y con ustedes, chelito de casa Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Cuando voy a la discoteca tardando de olvidar mis penas Bailo, bailo todos mis cuerpos con la música que está buena Bailo, bailo todos mis cuerpos con la música que está buena Muévete ya, muévete más, muévete ya, muévete más Muévete ya, muévete más, muévete ya, muévete más Muévete ya, muévete más, muévete más, muévete más Cuando estés con él dile, cuando estés con él cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que tú eres sincera con él, dile que él no lo quiere, cuéntale Dile que es a mí a quien amas, dile Dile todo lo que hiciste conmigo, dile que a él no lo quiere, cuéntale Dile que es a mí a quien quiere, dile, dile que es a mí a quien amas, dile Quiero que decidas hoy amorcito, vivas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche terminemos Cuando estés con él dile, cuando estés con él cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que tú eres sincera con él, dile que a él no lo quiere, cuéntale Dile que es a mí a quien quiere, dile, dile que es a mí a quien amas, dile Dile, dile todo lo que hiciste conmigo, dile que a él no lo quiere, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile, dile que es a mí a quien amas, dile Quiero que decidas hoy amorcito, vivas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche terminemos Quiero que decidas hoy amorcito, vivas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche terminemos Pa' que la bailen gigantes Si supieras cuantas cosas han pasado Si supieras cuantas cosas han pasado Te recuerdo Si supieras cuantas cosas me contaron hoy de ti, de ti Si supieras cuantas veces te soñé Si supieras cuantas veces te soñé Si supieras cuantas veces te soñé En ti En ti En ti En ti En ti En ti Que eras como yo Poniendo en cada beso aquel sabor Más dulce que la miel Y un día Y un día del otoño apareció Sin ti En ti En ti En ti Que eras como yo Creías como yo Creías como yo Creías como yo En el amor En el amor Y en el amor Creías como yo En el amor Más dulce que la piel, que un día del otoño amaneció sin ti En ti, que eras como yo, poniendo en cada beso aquel sabor Más dulce que la piel, que un día del otoño amaneció Sin ti Música Música Mi suegra me denunció en un juzgado de amor La denuncia fue porque yo tuve que robar El periódico anunció, el juzgado me citó Que si no acudí a la cita me iban a buscar Pero me puse a tomar y del caso me olvidé Porque estaba enguayabado Me fueron a detener, no pudieron detenerme Porque estaba sindicado Por eso me gusta vivir tomando Dicen que al borracho lo cuida el diablo Y es verdad que me cuido Yo que siempre maldecía mis cuellabos Por él estoy librecito y tomando Seguiré bebiendo ron Seguiré bebiendo ron Porque así me cuida el diablo Porque así me cuida el diablo Mi vida Seguiré bebiendo ron Música Y en los Estados Unidos Nueva York Galita, Cherina, Tobón Música Queridos doctores Alfonso y Fernando Menece En Aguachica Música Alfonso y Fernando Menece Me busca la autoridad Porque tuve que robar Esos ojos tan bonitos me obsesioné Ahora me persigue Ahora me persigue el DAS Que me quiere interrogar Para conocer la causa Porque lo robé Pero yo tampoco sé Que fue lo que me pasó Que cometí esa locura La razón la comenté Hoy me tengo que esconder Por esa bonita criatura Por eso amigo Soy de los ladrones Cuando por necesidad Si la roban los hombres Si la roban los hombres No se deben capturar Sin embargo Quieren ponerme preso Porque me adueñe de lo que más quiero Mereciendo libertad Mereciendo libertad Y me la vuelvo a llevar Si por descuido la pierdo Si por descuido la pierdo Si por descuido la pierdo Mi vida Yo me la vuelvo a llevar Ay yo me la vuelvo a llevar Si por descuido la pierdo Si por descuido la pierdo Mi amor Yo me la vuelvo a llevar Gracias por ver el video. 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 Gracias.